Esta calle hace 7 años era muy peligrosa, hasta que dos hermanas decidieron poner un emprendimiento gastronómico aquí por el amor que le tienen a Guayaquil y al Ecuador, y hoy lo han desarrollado como un gran polo comercial, un gran polo gastronómico, y están haciendo las cosas bien desde la perspectiva de la diversificación de negocios, de la reinversión que se debe hacer, hoy en Marcas que Impactan, la historia de La Central. Estamos con Gaby y Maffer, ¿cómo era esta calle Panamá hace 7 años? Relátenme, ¿qué había ahí? Monte, había un parqueadero y cuatro vagabundos. ¿Qué les pasó en la cabeza? ¿Ustedes dijeron pongámonos un restaurante al lado de los vagabundos? La locura y la nostalgia tal vez. ¿Por qué nostalgia? Porque nosotros vivimos acá, como a dos cuadras, al malecón. Tienen, esta familia tiene cuatro locales acá, vamos a ir históricamente, la central es como que el centro valga la redundancia. La madre nodriza, la madre nodriza. Pero vamos a empezar por donde empezó todo esto. ¿Quién es el ilustre caballero? Alberto Spencer, alias Cabeza Mágica. ¿Qué gracia de ustedes, de alguna cosa que le pongan ahí? No, pero ya es iconic. Ahora, en la esquina esto es Panamá y esta otra calle. Esta es Panamá y este es el Callejón Luzarraga, antiguo Callejón Orellano. A ver, aquí en donde está la Cebi Chévere, me gusta mucho esa marca. Que ya saben, si quieren registrar su marca pueden ir a ulpin.com, a nuestra nueva página web. Pero aquí empezó la central. ¿Cuál es el consejo más importante que le dan a un emprendedor para iniciar un negocio de comida? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que saber? No lo hagas. No, primero que nada, y lo que yo siempre digo con mi hermana, conversamos. Es intentar como detener lo más posible ese impulso hasta tener la experiencia. Porque a veces sí, estamos como muy motivados, pensamos que podemos con todo. Y realmente la experiencia laboral y trabajar para otro, conocer a un buen jefe que te guíe, te motive. Es un factor súper determinante a la hora de tú tomar una acción para emprender tu propio negocio. Hay personas que creen que como de una me graduo, me voy a emprender. O sea, nosotros nunca, siempre decimos, no somos las chirleras del emprendimiento, no lo vamos a hacer. Somos súper realistas, les damos el baño de realidad como es. No sé si vieron en la toma anterior la señora que se para aquí. Ahora le entiendo a José Delgado, esto de vivir en Guayaquil. Está entrevistando uno y se mete la señora así. A ver, vamos a conocer la ceviche. Si ven, tiene todo el ambiente de cevichería ecuatoriana, como imperdible las cervezas. Una de las cosas importantes del negocio es dividir las funciones. ¿Cómo se han dividido ustedes y qué tip para trabajar en familia dan a la gente? La jefa. Mentira, la jefa. La jefa total, decisiones ejecutivas, financieras, monetarias. ¿Y ella qué hace? Ella es cocinera. Mentira, nos dividimos bien, o sea, cada uno en su área. Pero estamos, yo que soy bien metido, dije, quiero conocer todo. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo funciona esta cocina aquí arriba? Bueno, acá tenemos la línea caliente, solo para platos calientes. Y abajo está la barra de ceviches fríos. O sea, tenemos esa división aquí. Esta es la cocina donde todo empezó. Aquí era la cocina de la central. ¿Cuál es el primer plato que recuerdas en tu vida que pudiste preparar y estuviste orgulloso y dijiste, capaz puedo dedicarme a hacer plata haciendo esto? Un plato romántico que hasta el día de hoy, digamos, nos representa es el sufle de yuca, que nació en esta cocina. Llegamos al siguiente local, la deli. ¿Cuál es el propósito de este lugar? ¿Qué ofrece a la people? Es una delicatessen, es una tiendita, tiene varios frentes. Si se fijan, tenemos toda una percha de café de especialidad ecuatoriano, de chocolate ecuatoriano. Aquí nos visitan muchos turistas. Entonces, les tenemos ahí listos para que se lleven a su país de origen, cosas, una partecita de Ecuador. Uno que es serrano, acá les recomiendo, vengan, que corta todo el calor de Guayaquil. Veo dentro de los temas de café este sinfonía. Yo tengo que admitir algo. Cuando estoy en las reuniones importantes y dicen café, yo digo, eh, a mí me puede dar un Esquick, no tomo café. Pero el otro día me fui a este sinfonía como para probar y digo, oye, está sabroso esto. Te cuento. Y los que saben de café me dicen, esto es una locura. Aparte que somos el único punto de venta de Guayaquil, de mi amigo, de mi amigo querido, de sinfonía. Te veo tipití, que es bueno, el café del champ, creo que les falta. ¿Qué cosas suyas tienen aquí? Tenemos salsas, conservas, congelados, preparados, listos para consumir. Y nuestro bebé, realmente, que es mi suple de yuca, el que yo te conté. Acaba de cambiar de packaging, estamos ahora en grandes supermercados. Estamos en el comisariato, Super Maxi, si nos están viendo, por favor. Maffer, en esta cuestión, el emprendedor que quiera dar el salto a vender, ya dice, tengo un buen producto, ya tengo estandarizado para vender en supermercados. ¿Cuál es un tip que le puedes dar al emprendedor para meterse a supermercados? O sea, la logística es importantísima. De hecho, nosotros, este producto existe hace siete años. Y recién hoy, siete años después, podemos pegar el brinco a supermercados. Porque ha sido todo un trabajo detrás. Logística y estandarización. Estandarizar, tener la maquinaria para poder producir en volumen, para poder almacenar, que es lo más importante. También tú puedes producir, pero tienes que almacenar. Ahora, ¿ve hoy carnes? Sí, ahí tenemos varios proveedores nacionales de carnes maduradas, de preparados que hacemos nosotros. Todo lo que tiene marca la deli, lo preparamos nosotros en nuestra planta de producción. ¿Y esto qué es? Esta es una línea de comida lista que tenemos aquí en la deli, pero cuando llegas a estar cansado, no quieres cocinar, pones a hervir una olla de agua, lo metes cerrado, sacas y listo. Ahora, ¿y acá tienen...? Tenemos helados. Pueden ir a ver, a mí este me gusta mucho. Choncolate, la encantería, pueden ir a ver nuestros marcas que impactan. Son cosas de que en Ecuador hay muy buenos helados. Cuando usted esté en Cuenca, les doy la recomendación en el Parque Calderón, viendo a la Catedral, ven a la derecha, ahí está Casa Firenze, y abajo está el Monte Bianco. Quiero hacer un campeonato de helados en el Ecuador, entre el mandarina de Monte Bianco, el Choncolate, la encantería. Y aquí realmente es interesante el asunto de las marcas ecuatorianas, cómo vamos bien en chocolate, que así como Pacari empezó el tema de decir, oye, hagamos chocolate. Aquí nuestras amigas también dijeron, oye, hagamos que la calle Panamá resalte. ¿Qué tanto apoyo hubo del sector público? Ustedes dijeron, a ver, somos del sector privado, me voy a poner en una zona que la amo, que es el Guayaquil, el corazón de Guayaquil, pero que esté en la lona, lleno de mendigos, y nadie quiere venir acá, pero ustedes empezaron esto. ¿Hubo del sector público algún acercamiento a Colite? A ver, al principio siento que nosotras estuvimos solas. Claro, por tres años más o menos estuvimos solas, pero de ahí no podemos negar que sí hubo presencia de la administración anterior, o sea, sí se interesa. De Cintia. De Cintia con Josué, y pues en un año me parece que decidieron o qué se hace. Vamos a viatonizar esos callejones, y vamos a hacer un parquecito por aquí. La verdad que sí, sí, sí nos ayudó, por supuesto que sí. Vean cómo el poder femenino transformó la calle Panamá. Estoy leyendo ahorita dos libros, Conversaciones con Dios y el Código Da Vinci, y en ambos hacen referencia que antes de Constantino, en el siglo III después de Cristo, las religiones eran principalmente matriarcales. Hoy, que vivimos en un mundo bastante machista, muy machista, digamos la plena, entender la importancia del ODS-5 en las empresas de trascendental, y te pregunto, ¿qué haces tú en tu empresa por la equidad de género? Shop Seguros, por ejemplo, acaba de inaugurar el primer estadio de fútbol femenino en Latinoamérica. Independiente del Valle, en el Shop Training Center, tiene el primer estadio para mujeres, que está del hijo de madres. Vamos a hacer un reportaje al respecto. Bueno, y ahora sí, llegamos a lo que vinimos, la central. ¿Qué les pasó de chiquitas que son tan fans de su ciudad? Bueno, realmente, no sé, espíritu patriota a morir. O sea, yo, nosotras, bueno, en los últimos dos años vivimos renegando de todo lo que sucede en ese país, porque sentimos que nos dan en el piso. Pero igual, o sea, existe, ¿cómo no? La materia prima, la riqueza que tiene nuestra tierra, y cómo no aportar nosotros para poder explotar y mostrarle al mundo que aquí hay talento, comida rica, artistas. ¿Has llegado algún momento en el que han dicho, aquí queda su huevada, me la saco, José Delgado? Cinco veces al día. Bueno, mentiras, como dice Gaby, o sea, tenemos un dicho que dice, o sea, nosotros igual, dentro de todo, somos primer mundo en recursos. Bueno, vamos a conocer centralistas. Me encanta el diseño. ¿Qué tan importante es el ambiente si es que igual la comida está bien? Sí, sí influye el diseño. Es nuestra pelea constante realmente, porque está aquí la jefa de los costos siempre como que apretando, apretando, apretando. Pero, bueno, está como que no lo mínimo indispensable, pero tampoco el lujo. ¿Cuál es tu visión? Diseños versus costos. Si me mando una mega inversión en diseño, a la larga la recupero. Sí, pero te demoras hartísima, entonces yo siempre doy el peso. Digo, tal vez no hay que poner, no sé, vieran el diseño de San Borondón. Vieran el diseño de San Borondón, ya lo van a ver. Yo estoy ahí, ahí estoy. A ver, Gaby, ¿qué vamos a tomar? El cilantro tropical, para que te animes. Este es el de sabor a... ¿Cilantro? El de la Pau. Es nuestra limonada de coco y musílago de cacao. El otro día estuve en dos sucres, pueden ir a ver acá a nuestras marcas que impactan, me dieron como que un jugo de pimientas. Estuvo bueno. Al inicio dije, vos de la misma cara, pero a ver, vamos, te voy a dar chance. Higüetanque. Buenazo. Es un sabor raro de entrada, agradable en boca, muy refrescante, buenazo. A ver, qué diferencia. Aprobadísima, aprobadísima. Vamos a conocer la cocina de la central. Explícanos, ¿cómo divides tu cocina? Bueno, esta es una línea larga. Acá está la línea caliente. Barrilla, plancha, fuegos, freidora. En ese espacio hacemos algo de cocina fría. Y, pues, este es el pase. ¿La ventana es para que no te dé claustrofobia o...? También, también, para no volvernos locos y también para que la gente tenga algo, no sé, chévere que ver. ¿Qué tan importante es la limpieza? O sea, en los dos locales, veo, no hay un pepinillo fuera de su lugar. Indispensable. Indispensable, porque si no, la chef... Bueno, ¿ahora qué nos trajeron, Gaby? Los souffles de yuca en porción bebé. Ah, ya, ok. Tienen dos versiones. Tienen la que tiene crema de queso con chicharrón y miel de rosas. Pero yo he visto full cost. O sea, como la gente que se va a vivir en España, principalmente, veo que llevan tres cosas de Ecuador. Ají, chifle y sufle de yuca. Hasta Rusia han llegado los sufles de yuca. Queremos conquistar el mundo entero con la yuca ecuatoriana. Que así sea, amen. Máfer, emprender en Ecuador mata a un candidato a la presidencia, apagones, toques de queda. ¿Qué tanto le afecta eso al sector turístico? Si es que un político, un futuro político está viendo eso, ¿cómo deberían prever y qué tanto le saca la madre? ¿Esto no afecta mucho? Es deporte extremo emprender aquí. Es muy duro, es extremadamente duro. Por eso siempre decimos, no vamos a ser chilieres del emprendimiento, porque en serio es extremadamente duro. A nosotros nos golpeó bastante los cortes de luz de noviembre, el tema de que no hay planificación. La hora de almuerzo nos cortaron un mes en noviembre. ¿Qué tanto les afectó en ventas esto? ¿El porcentaje? Un 50% más. Hicimos alianzas con marcas de parrillas, como Charbroil, que siempre nos da la mano. Teníamos una estación de parrillas. No nos quedamos con los brazos cruzados. Lo que nosotros somos es gente de trabajo y realmente lo damos todo, pero hay veces que realmente es tan duro el golpe que cuesta, cuesta levantarse. Sobre el ejemplo del guayaco, una de las cosas que siempre destaca el guayaco es eso, se la busca, no se duerme. Las familias ecuatorianas dependen de nosotros, entonces, bueno. ¿En total de empleados? Sí. ¿40 empleados? ¡Wow! Esto me avergüenza que veo mucha gente en el exterior como ecuatorianos que piden esto y no verlo probado. En el rango del bueno, 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 buenazo. Vamos a ver estos con miel, no sé si es postre o entrada. Espectacular. ¿Tragos? ¿Sí tienes licor ecuatoriano? Claro que sí. Bueno, caña manavita a tope. ¿Cuál es tu coctel favorito? Aquí mi coctel favorito, me encanta la piña encocada, que lo hacemos a base de piña asada a la parrilla, y leche de coco y pedrito coco, me encanta. Pedrito coco me suena a los 15, 18, 19 años en playas, hijo de puta. El cilantro tropical. Es intrépido, pero es delicioso, es un pisco, decir, con cilantro. O sea, es súper intenso, pero te sorprende, pero es refrescante para este calor. Bien, por el fin de semana un bloody tomatillo, pega delicioso, o sea, en vez de un bloody merry todo. ¿Qué tanto se emborrachan trabajando? Nosotras, no podemos. Yo a veces sí. Bueno, ¿qué vas a comer ahora, Gabi? Bueno, van a probar nuestro steak tartar, que bueno, es un enfoque del clásico plato de steak tartar, pero que gira en torno a la yuca. ¿Qué tiene el tartar? Es carne, lomo fino, cruda, con toques secretos. Pero lo que sí te puedo develar es que el alioli que tiene arriba, lo hacemos con neapía amazónica, que es como un ají de yuca. ¿Lo conoces? Lo he probado, creo que donde el chamorro, pueden ver el programa que hicimos de Nueva, que espectacular, que no solo en Quito, sino también en Guayaquil le están sacando estos sabores de la Amazonía. Y aparte lo servimos con los chips de yuca para que sea divertido comer. Y acá tenemos nuestros clásicos tradicionales, guantanes de cangrejo, porque tenemos alma de chifa, igual aquí en la central. ¿Dónde estudiaste cocina tú? Bueno, a ver, yo estudié aquí en Guayaquil, cuando tenía 15 años salía del colegio y me iba a la escuela de los chefs. Y una vez que me gradué del colegio, me fui a Buenos Aires y estudié en Gato Dumas. A ver, vamos a probar el tartar primero. Excelente. Buenazo. Vamos a conocer arriba, que también es un espacio lindo. Me gustan las lamparitas, me gusta acá, tienen su logo también puesto acá. ¿Qué tienes con American Express? Que le veo a este en la sopa. Si estás metiendo plata al menos. Sí, sí, se nos ha apoyado desde que estábamos en la esquina y realmente lo que sí algo somos aquí es agradecidos con las marcas que confían en nosotros. ¿Cuál es un tip que le puedes dar a un restaurantero en torno a estas alanzas, ya sea en barra, tarjetas de crédito? Todos queremos obviamente que me paguen un fijo, a la larga es súper bueno, pero ¿cuál es un tip para negociar eso? Es un dar y dar, no es que te va a llegar el apoyo. Si no más, tú también tienes que dar y en base a eso pues tienes que pautar las negociaciones, las comisiones por tarjeta, todo es una gran negociación. ¿Y cuál es el dar que le recomiendas al emprendedor en torno a las marcas? Aparte de la exposición en su local, ¿cómo le mimas para que sigan renovando esos contratos? Crear espacios, crearles eventos, experiencias. Nosotros de hecho, inclusive con American Express, ahora si van, si salen de Guayaquil, en el aeropuerto, en las salidas nacionales, nosotros estamos manejando la sala de American Express. Nos acaba de llegar esto a la mesa. Chef, ¿qué es esto? Este es uno de los favoritos también, es un aguachile amarillo, tenemos aguachile verde y aguachile amarillo. Gaby prepara, nos encanta preparar el camarón curtido. A mí me parece particularmente que tiene muchísimo mejor sabor cuando lo curtes que cuando lo cocinas en agua, es espectacular. Y este tiene una salsa de maracuyá con taxo. Ahora, ¿este es un plato de la Central o de la Ceviche Veres? Ceviche Veres, es uno de los cañonazos bailables de la Ceviche Veres. Hay varios. Pero, tú sabes, en la Central te pueden dar la carta de la Ceviche Veres. Pueden pedir y de hecho ahorita que abrimos en San Borondón, las dos marcas van a convivir en el mismo local como para que tengan la misma experiencia de acá. Quiero hacer una pausa comercial para decir que estoy muy agradecido con ustedes, que sigan viendo mis programas. No tiene ni idea lo hermoso que es poder haber ejecutado esa vida que yo soñaba, de disfrutar del país, mostrar las cosas del hijo de puntas que tiene el Ecuador y que aparte gane plata de esto. Entonces, eso lo debo mucho a ustedes. Este bocado va por mis compatriotas. Espectacular. Siguiente proyecto, ¿a dónde están yendo? Bueno, primero estamos abriendo nuestra planta de producción y luego San Borondón, porque no solo podemos vivir del romance al centro. Una de las cosas que veo, ustedes reinvierten mucho. Yo hice un cálculo rápido así con todos los locales. Dije, oye, estas manes pudieran haberse comprado ya un Mercedes Benz. Pero en realidad, estoy viendo que su efectivo le siguen metiendo y le siguen metiendo. ¿Quién te dio ese consejo y qué le dices al emprendedor sobre no chuparse las utilidades? Yo creo que sí tuvimos que haber hecho un punto intermedio. Sí, hubo épocas que nosotros, abrimos la SEBI de una, abrimos la DEL y de una, nos despeinamos. ¿Cuál sería un consejo a un emprendedor en torno a las utilidades entonces? ¿En qué año ya comprarse el Porsche y qué año se ir reinvirtiendo? Definitivamente recorrí al banco. No te compres el Porsche, pero guarda la plata y anda al banco y pide prezado. Tenemos otro consejo que podemos dar, es que por ejemplo, el tema de crear productos que sean sostenibles en el tiempo. Chef, ¿qué es este? Esto parece, esto me parece plato de la sierra. No, no es. Eso se llama butter seco y es un híbrido entre un butter chicken de la India y un seco de pollo de aquí. Entonces es como lo mejor de dos mundos. ¡Qué estupefacientes se pega usted para sacar estas combinaciones! La depresión. ¡Qué huevuda! Tienen aparte, han diversificado en algo de ropa. Aquí es en donde me declaro ignorante. Por favor, señorita videógrafa, hagamos un cambio. Hola a todos. Yo no soy ignorante. Bueno, yo ya había escuchado de Dominga en Cuenca por Influencers. Es una tienda de diseño local y todo lo que hay adentro es de diseñadores ecuatorianos. Y no solo tienen ropa, sino ¿qué más tienen? Hay de todo. Tenemos joyas, piezas de cerámica, libros y todo tiene que ser ecuatoriano. Y si ven aquí, bueno, tienen cerámica. Yo sé que esta es una marca cuencana que se llama Tulip. Y aquí tienen ropa, accesorios, cremas. O sea, realmente tienen un montón de cosas. Un montón de cosas todas curadas específicamente y especialmente por la mismísima Dominga. Estamos aquí con la mismísima Dominga. Entonces quería preguntarte, ¿cómo empezaste? ¿Dónde sacaste la inspiración para empezar una tienda de marcas locales? Bueno, a mí me encantan las cositas. O sea, siempre estoy como viendo muchos diseñadores, artistas. Yo también soy diseñadora y artista. Y la escena local me parecía que estaba súper, súper, súper bacán. Pero no había un espacio donde la puedas tangibilizar. No había un lugar donde te puedas probar. Y aparte no había una tienda así. Donde sea no solo una tienda, sino un espacio cultural. Donde sucedan talleres. Preguntamos su última y nueva adquisición de marca. Sacada de FAO. O sea, yo estoy obsesionada con estas carteras. Ya me compré una. Yo me compré una, no pude resistirlo. Me encantan a mí sus accesorios. Como que las cosas que le ponen. Los accesorios, los acabados. O sea, son increíbles. Tiene un montón de personalidad la marca. O sea, creo que no nada se repite. Creo que en unos 50 años Guayaquil y el Ecuador les va a deber a estas dos armadas, Gaby y Máfer Cepeda, una estatua al lado de Alberto Spencer. Porque la iniciativa del sector privado y esos ovarios que han tenido estas manes para reactivar este sector es algo que es un gran mérito de ellos. Y qué chévere que una administración municipal dijo, chévere, vamos y metámosle plata ahí y hagamos esto. El rato que nos unimos público, académico y privado, hay muchas cosas importantes que podemos hacer. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otra gran historia de ecuatorianos de Ñeque para que la sigas viendo en Marcas que Impactan.